Asumir mi rol de madre fue muy doloroso porque yo tuve mi primer hijo a los 18 años. Estaba, digamos, en la mitad de la carrera. No quería tener, no porque no lo quisiera el embarazo, sino que sentía que estaba cortando, digamos, el objetivo que tenía que ser una profesional. Una relación que fue conflictiva, un hombre supremamente celoso y que no me da la posibilidad más de ser mujer y madre solo para él. Y eso, digamos, fue muy doloroso, pero también cuando nace mi hijo, también me da la fuerza porque los hijos se convierten en eso, en la fuerza más importante que tenemos las mujeres para lograr cualquier cosa que nos propongamos. Para estar conmigo fue complejo, fue complejo porque me tocaba mirar con quién dejarlo porque Bogotá no es como Kiddo que la vecina, que la hermana, que la tía, que la prima se quedan con nuestros hijos. En Bogotá toca pagar para que nos lo cuiden. En Bogotá nos toca estar pendiente que no les vaya a pasar nada, la desconfianza, pero me tocaba así, dejarlo, pagar quien lo cuidara, ir a estudiar, venir a desarrollar mi rol de madre, de cuidar un esposo, de cuidar un hijo, cuidar la casa, hacer tareas. Estando en el rol de madre, de esposa, fue complejo porque todas las veces me cuestionaba. No quise eso, pero llegó. Y lo asumí, y lo asumí de la mejor manera. Y me enamoré después de la maternidad porque sentía que era lo único mío que tenía, que era real, que se iban a quedar conmigo los hijos. Y sí, entendí, sí, después me gustó harto la maternidad. Pero no esa maternidad de la mujer que se queda en casa solamente criando los hijos, sino tener esos hijos que se convierten en tus compañeros, pero te dejan realizar como mujer. Yo tengo cuatro hijos, dos niñas y dos niños. Los niños, maravillosos, niños y niñas con una visión de hombres y mujeres muy diferente. Porque los crié, si son los niños, los crié con una autonomía, pero también un respeto hacia las mujeres, de ser responsables con su acto. Y las mujeres, unas niñas supremamente empoderadas en sus derechos. Son profesionales, unas mujeres que saben lo que quieren, que todos los días se cuestionan, digamos, del rol de mujeres que les tocó, pero que hacen lo que quieran, hacen lo que quieren.